Muy buenos días queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta hora contento de estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta hora en la escuela dominical la clase dominical que nos corresponde el día de hoy quiero aprovechar este espacio para saludar a cada trabajador, a cada trabajadora a cada hermano que día a día se levanta en la mañana para ir a su trabajo para ser el sustento del hogar, hacer un apoyo al hogar para bendecir a la familia, a los hijos, a ustedes mismos que Dios les bendiga grandemente y día a día les dé más fuerza les dé más conocimiento, más inteligencia en todo lo que realizan y así también a cada uno de nosotros que somos trabajadores en la viña del Señor que Dios nos bendiga grandemente y día a día podamos trabajar con más ganas con más ánimo a nuestro Señor Jesucristo y recuerde que estamos estudiando segunda de Timoteo la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y hoy día nos corresponde la lectura del capítulo 2 de los versículos del 14 al 19 así que leímos segunda de Timoteo capítulo 2, 14, 19 así dice la palabra del Señor recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contientan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra percomerá como gangrena de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo nosotros debemos entender que el apóstol Pablo como ya lo hemos dicho en todas las semanas anteriores tiene la única intención de preparar a Timoteo para que él continúe su camino para que él continúe su el trazado que el apóstol dejó para que él atienda a todas las iglesias que están con necesidad de algún de algún hombre que los pueda guiar que los pueda instruir en la palabra del Señor y ya hemos estuvimos hablando la semana pasada del buen soldado el soldado de Jesucristo ese hombre esa mujer que Dios necesita que sea fiel al Señor que cumpla su ministerio que cumpla su palabra y hoy día el apóstol Pablo habla sobre sobre esta persona que necesita al Señor que sea un hombre que predique la verdad una mujer que predique la verdad alguien que que hable de la buena nueva salvación alguien que tenga la intención el deseo y también la necesidad por supuesto de querer bendecir al otro de querer que el otro pueda cambiar que el otro pueda ser renovado transformado de eso se trata un poco el evangelio también si nosotros lo miramos desde su punto de vista Dios nos habla de que nosotros debemos gozarnos primero en su presencia amarle a Él por sobre todas las cosas con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma Dios nos llama a amarle a Él por sobre todas las cosas y también insisto en esto porque lo hemos hablado harto este último tiempo pero muy importante y también dice como segundo mandamiento que amaremos a nuestro próximo perdón como nosotros mismos y amar a nuestro prójimo va mucho más allá de ayudar con cosas materiales sino que espiritualmente amar a nuestro prójimo es enseñarle la verdad enseñarle quién es el camino quién es la verdad quién es la vida quién es la vida enseñarle a Jesucristo y obviamente se hace con la palabra con oración pero también con nuestro acto con nuestra forma de ser y aquí es donde me quiero centrar y aquí es donde quiero que centremos en la palabra de hoy dice el primer versículo recuérdale esto exhortándole delante del Señor que a que no contiendan sobre palabras la cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes procura con diligencia presentarte a Dios aprobado muy importante aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad y luego viene diciendo que más evitemos cosas a la palabrería cosas que conducirán más y más a la impiedad ¿por qué? dice el apóstol Pablo le enseña esto a Timoteo porque Dios necesita encarecidamente que haya una similitud entre la palabra y entre nuestra conducta yo no puedo predicar del amor de la bondad de la misericordia si yo soy tacaño si yo no soy capaz de amar a mi vecino si ni siquiera amo a mi familia o yo no yo no puedo predicar del perdón de que debemos amarnos cuidarnos entre todos si yo no he perdonado a mi vecino si no he perdonado a mi hermano a mi hermana yo no puedo predicar de de no sé de bendición si vivo reclamando ¿por qué Dios no me bendice? ¿por qué Dios no me ayuda? yo no puedo predicar de la verdad si de mis labios sale mentira si yo miento si yo cometo pecado constantemente estoy lejos del amor del Señor entonces Dios requiere en cada uno de nosotros que haya una similitud en la palabra del Señor con nuestra conducta ese es el verdadero obrero aprobado ese es el que el que Señor quiere y necesita para estos tiempos usted y yo así como somos Dios quiere mejorar Dios quiere arreglar nuestra forma nuestro ser nuestro pensamiento para que podamos ser mejores hijos del Señor Dios quiere obreros aprobados y el obrero aprobado no es el más inteligente no es el que tiene más capacidades no es el que hace mejor las cosas sino es el que habla de la palabra pero también la cumple es el que dice que Dios es Dios es misericordia y somos capaces de hacer misericordia con nuestro entorno es el que dice que Dios nos da paz y amor y la paz y amor es lo que reina en nuestro hogar en nuestra familia en nuestra mesa es la que dice que nosotros debemos ser santos porque Cristo es santo y intentamos apartarnos del pecado del dolor de la dificultad es el que dice que debemos amar al Señor por sobre todas las cosas y estamos amando al Señor y estamos tratando de que todas las demás cosas sean secundarias ese es el obrero aprobado que quiere el Señor quiere que haya más similitud en nuestra forma de ser con la palabra del Señor quiere que haya una conjugación maravillosa y gloriosa en nuestra vida y en nuestro ser Dios quiere más de ustedes Dios quiere más de mí Dios quiere más de cada uno de nosotros y eso no se hace simplemente siendo más caperuzo por decirlo de alguna manera sabiendo muchas más cosas sino que simplemente se hace conduciendo nuestra vida conduciendo nuestro ser y conduciendo a los que están cerca de nosotros a través de la palabra del Señor en otras palabras el apóstol Pablo le dijo a Timoteo Timoteo la palabra dice esto esto y esto y es necesario que tú cumplas eso eso y eso para que seas un obrero aprobado para que a través de ti muchos puedan conocer al Señor para que a través de ti muchos transformen su vida para que a través de ti se levanten iglesias para que a través de ti haya salvación y vida eterna que la da el Señor por supuesto pero hoy día a lo mejor no estamos entregando nada a lo mejor no estamos entregando misericordia no estamos entregando amor no estamos haciendo el bien porque no estamos cumpliendo la palabra del Señor Dios nos invita hoy día Dios nos invita hoy día 1 de mayo nos invita al Señor a que podamos ser un obrero aprobado que podamos ser de bendición para nuestra vida para nuestra familia y para nuestro entorno general que Dios le bendiga grandemente en esta hora que podamos ser cual alto monte vayas a hablar con el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte quebró el poder de la muerte quebró el poder quebró el poder de la muerte huyó chimpas